Hace un rato que la noticia judicial del día era la destitución, finalmente, de aquel fiscal de San Isidro, Claudio Escapolán, la mano derecha de Julio Novo, que era el más importante de todos en ese esquema de poder que había en San Isidro, porque estaba vinculado a, digamos, a una gran organización con otros funcionarios de la justicia, más policías corruptos, más abogados corruptos con organizaciones de narcotráfico. Finalmente, ayer fue destituido. Pero hay otro tema que está vinculado a la política del narcotráfico que siempre está como en una nebulosa, que tiene que ver con algunas suposiciones, sugerencias o algunas frases que han dejado alguna gente vinculada, ya sea a la justicia o al poder en algún momento de Santa Fe y de Rosario en particular, sobre el rol que tiene la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, en todo este tema. Estoy hablando específicamente del ex ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, el primer ministro de Seguridad que tuvo el gobierno de Perotti, que hizo algunas acusaciones bastante fuertes y dejó traslucir que la vicegobernadora tenía vínculos, de alguna manera, con alguna estructura no muy legal. Y lo mismo el fiscal Luis Esquiapapietra, que habló sobre algunos allanamientos que hizo y la presencia o no de la gobernadora Rodenas, ya sea en su propia persona o de dichos de algunos caponarcos sobre qué pedirle a ella una mano para parar la investigación. Para hablar de todo esto, estamos en comunicación justamente con la vicegobernadora. Alejandra Rodenas, ¿cómo le va? Gustavo Gravia, la saluda de Radio Con Voz. ¿Cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Muy bien, bueno, supongo que usted está al tanto, ¿no? Obviamente de todo lo que ha salido en los últimos tiempos, sobre su presunta vinculación con uno de los caponarcos, que es Esteban Líndora Alvarado, sobre las declaraciones de Sain, no solo públicas, sino también en una causa judicial, y quería escucharla. Mire, yo de lo que estoy al tanto, en todo caso, porque me desempeño en un cargo que requiere mucho de mi tiempo, y a lo que me voy a remitir es a mi desempeño. Digamos, en el caso de que a ustedes les interese mi desempeño en relación a la narcocriminalidad en la ciudad de Rosario. Que me parece que de eso se trata, en definitiva, porque yo hace un poquito, el día de ayer, hice pública una declaración de la Fiscalía Regional de Rosario, la Fiscalía Número 2, en la cual los fiscales que intervienen en diversas causas, algunas de las cuales son derivaciones de causas en las que yo ya intervine cuando, en todo caso, que se iniciaron con algunas investigaciones en las que yo era jueza hace años atrás, antes de renunciar al Poder Judicial y de ser diputada nacional. Yo me voy a manejar con ustedes por una cuestión de respeto a la audiencia y de respeto a lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, con las cosas que se hacen, más que con las cosas que se dicen. Y en realidad, el día 11 de abril, a través de la Fiscalía Regional Número 2, los fiscales que intervinieron en esas causas fueron muy contundentes, diciendo que no había ni existe ningún curso de investigación contra la señora vicegonadora dentro del marco de la causa a través de la cual se llevó adelante ese asignamiento que menciona el fiscal al que ustedes se refieren. Déjeme hacerle un punto ahí para que la audiencia entienda. ¿Cómo no? El fiscal al que nosotros nos referimos, el Luis Esquiapapietra, que es el jefe de la agencia local contra el crimen organizado, digo, no es cualquier fiscal... No, 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 por supuesto. A mí, mire, yo le voy a ser muy clara. Yo trabajé durante 30 años en el Poder Judicial y trabajé con gente fantástica. No soy de las que piensan que todo es lo mismo, ni en la política, ni en la justicia, ni en ningún lado, ni en el periodismo siquiera. Soy de las personas que tienen capacidad de discernir, creo, y que pueden distinguir entre aquellos que contribuyen a las grandes causas. Rosario está atravesada por una situación muy compleja que le genera mucho dolor a nuestra gente. Vanalizar esas situaciones, en todo caso caer en falsas dicotomías para tratar de no poder ir al punto, digamos, de resolución de los conflictos, me parece que es algo que tiene que ver con un tono de época, con un tono que se está utilizando mucho, lamentablemente, en la Argentina para un montón de situaciones. A mí me parece que también vanalizar la mirada que se tiene de la situación del narcocrimen en la provincia de Santa Fe es una forma de no contribuir a la resolución de este conflicto. Entonces, claramente, soy de las que ponderan y ponen en valor el trabajo de muchos de mis ex-colegas, que lo siguen haciendo, y en esa unidad de gestión, en esa unidad también se lo siguen haciendo, claramente, y también me revito a los acontecimientos y a los hechos concretos, a lo que cada uno hace y a lo que produce en esos términos. Bien. Y sobre... Usted dice que los hechos avalan sus actuaciones y descalifican, por supuesto, lo que ha dicho el... No, yo no estoy descalificando a nadie. Bueno, pero a ver, a ver, hagamos una cosa, hagamos una cosa, si le parece, vicegobernadora, escuche un segundo lo que nos decía Estiapapietra, a si usted puede responder con los hechos concretos, la... No digo la acusación, pero por lo pronto... Bueno, no pensé que... No pensé que la... Pensé que la entrevista no iba a tener este contrapunto, sinceramente, pero vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hernán, tenés ahí los audios de Estiapapietra lo que nos decía. Dale. En el contexto de la investigación, cuando estaba prófugo, creo que estaba prófugo el varado, ¿sí? En ese momento nosotros llenamos una casa enfrente, en las islas de Entre Ríos, enfrente de Rosario, en el río. Cuando allanamos esa propiedad, en el marco del allanamiento, llegó al allanamiento la vicegobernadora, la que en ese momento era diputada, era diputada nacional. ¿Se presenta en el allanamiento una diputada nacional? Claro. ¿En carácter de qué? De titular de la morada que estaba haciendo allanar. Nosotros no sabíamos. En esos mensajes, él en un momento le manda un mensaje a su abogado, también condenado como parte de la organización, y le dice, bueno, Claudio, si no, remove, remove, y si no, que nos dé una mano a las rodenas. Que nos dé una mano a las rodenas. Sí. No me acuerdo el literario. Algo así. Pero creo que casi seguro que es. Bien, la nota esta finalmente era la de Infobae, no la nuestra, pero más o menos es lo mismo que nos dijo a nosotros. Bueno, yo le voy a decir dos cosas. Primero, que la fiscalía, en su oportunidad, ya en el año 2019, se expirió en relación a esto, diciendo que se trató de una lamentable confusión entre propiedades linderas. Sabe que ese allanamiento fue hecho, digamos, buscando teóricamente una prueba que condujera a, digamos, a la persona de Alvarado. Y el señalamiento lo hace justamente un testigo de identidad reservada que no es ni más ni menos que un narco que estaba detenido en ese momento, que estaba prestando colaboración, obviamente, para que se le agujera su condena. Y ese narco queda parte de la banda de los canteos. Ustedes saben, para hablar con la audiencia en la audiencia vamos a darle información solvente. Nosotros hemos tenido un grave drama en Rosario que ha sido la tensión entre dos bandas narcotriminales. Ha habido varias, ¿eh? Varias. Lamentablemente no han sido las únicas dos. Una ha sido la banda de los canteros que ahí sí yo he tenido una he tenido y tuve en colaboración con otros miembros del Poder Judicial una actuación que yo podría definir como satisfactoria porque en ese momento no solamente procesamos a sus máximos cabecillas Ariel Máximo Cantero Guise Cantero ¿no? Sí. Lo detuvimos a Guise Cantero ahí ya muy cerca de donde ustedes están no digo cerca ¿no? Porque fue en la Villa 1114 donde estaba escondido yo lo procesé también a su padre procesé a distintos hombres de confianza del clan Cantero o sea hubo un trabajo que se hizo no solamente por mi persona sino que se hizo también por otros miembros del Poder Judicial que trabajaron arudamente en ese momento uno de los miembros del clan Cantero que luego se convirtió en un testigo de identidad reservada ustedes saben que los testigos de identidad reservada lo que terminan buscando en definitiva es una colaboración a cambio de algo ¿no? de mejorar su situación procesal entonces esa persona es la que señala una casa en la zona de las islas de Rosario que no era primero que en ese momento no era propietaria de ninguna casa de las islas pero señala una casa que finalmente los fispales aclararon en ese momento del 2019 que se había tratado de una lamentable confusión entre propiedades linderas quizá en el 2019 los fispales habían planteado que dentro del marco de esa investigación donde se estaba supuestamente buscando el lugar donde habría estado escondido Alvarado habían dado por terminada la agotada como se dice totalmente agotada la investigación y que en ese caso yo no tenía ningún vínculo ni con la banda ni con Alvarado le tomo le tomo la explicación vicegobernadora pero le pregunto la versión que corre yo no sé si es cierto o no es que usted llegó ese día a su morada en lancha acompañada por el abogado Paul Krupny que la audiencia de Buenos Aires no lo tiene por qué conocer pero es un abogado muy cercano abogado de muchos de los narcos de Rosario entre ellos de Alvarado quiero saber si esto es verdad mire yo les voy a decir lo que lo que realmente ocurrió a veces los que los que tenemos alguna digamos hemos tenido nuestro paso por la justicia yo creo que en ese momento actué como jueza yo estaba yo era diputada nacional en ese momento y es muy difícil despojarse del rol de jueza después de 20 años entonces a nosotros nos avisaron que se estaba allanando ese lugar y mi esposo que vuelvo a repetir no era el propietario nosotros teníamos una tenencia precaria en esa casa se acercó hasta el lugar para ver simplemente qué sucedía pero bueno vamos digamos ese es el punto y el punto más importante es que mi vínculo con el señor Esteban Lindal Alvarado nunca existió y que es más yo fui quien por primera vez lo puso y lo detuvo en la ciudad de Rosario yo entiendo todo lo que me está diciendo vicegobernadora pero no me respondió la pregunta entiendo lo que me está diciendo pero no me respondió la pregunta si es cierto lo que a mí me cuentan de que usted llegó en lancha junto al abogado Paul Krupkin que entre otros es abogado o fue abogado en aquel momento de Alvarado yo no participé en ningún procedimiento judicial no no entiendo porque además en aquel momento usted era diputada ya no era jueza no participé en ningún procedimiento judicial y lo que terminó digamos creo que acá lo que hay que hacer pero doctora si usted no fue si usted no fue me dice no, no fui en lancha con Paul Krupkin y el tema queda resuelto usted me está preguntando si yo concurrí con un abogado a un determinado lugar luego de que los fiscales dijeron que estaba absolutamente aclarada la situación yo me voy a remitir a lo que dijeran los fiscales bueno a mí no me le soy sincera no me queda claro me da la sensación que si uno no viajó en ese día a esa morada con el abogado de Lindor Alvarado me dice no, no fui justamente si yo le estoy diciendo que me voy a remitir a lo que dijeron los fiscales los fiscales dijeron que yo no tenía ningún vínculo con Esteban Alvarado y que estaba por aclarada la situación creo que usted tiene la respuesta sí, bueno la respuesta a mí me suena confusa pero no importa después le hago otra consulta porque la otra persona que salió fuerte a dejar alguna sospecha sobre usted fue Marcelo Zahín que no es cualquier persona era el ministro de seguridad del gobierno que usted integra como vicegobernadora de Perotti fue ministro de seguridad sí, claro fue ministro de seguridad la invito también a escuchar lo que dijo para que usted pueda responderle todo lo que Zahín dijo tenés ahí el audio Hernán ponéselo hemos hablado de la vicegobernadora Rodenas que bueno también tiene un rol un poco confuso en todo esto un poco raro hay un rol claro es empleada de Traferri no forma parte del gobierno de la provincia de Santa Fe desde que asumió nunca ha sido una funcionaria del gobernador pero sí siempre ha jugado en contra siempre ha pateado en contra bueno dice que usted es empleada del senador Traferri que recordemos pero yo como a ver a usted le parece que yo puedo contestar semejante declaración yo soy la vicegobernadora electa por el frente de todos en la provincia de Santa Fe presido un cuerpo que es el senado de la provincia de Santa Fe ¿cómo yo podría ser empleada de un senador? y no tiene la pregunta a usted digo porque a ver el señor Marcelo Zahín ya no es más ministro de la provincia de Santa Fe y es una decisión que tomó el gobernador desvincularlo de su cargo porque bueno por los motivos que ha tenido que los ha hecho públicos nosotros vivimos en un momento muy complejo y realmente a mí me parece que tengamos este contrapunto con una persona que ya no está en la provincia de Santa Fe a mí me parece que esto no le sirve ni a la audiencia ni al tono que tiene que tener el debate sobre algo tan pero tan grave que es lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe perdóneme doctora lo que pasa es que cuando un ex ministro de seguridad el único vínculo es con la gente que me votó que nos votó bien pero cuando un ex ministro de seguridad de la provincia deja sospechas sobre su relación con pero como a ver pero yo discúlpenme 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 ¿cómo voy a contestar semejante barbaridad cuando en realidad yo tengo una historia que me avala y realmente me gustaría que ustedes me hubiese gustado mucho que hubiésemos hablado de la historia que me avala o en todo caso de la historia que avala a tanta gente a tantos funcionarios honestos y decididos en el poder judicial que tanto han hecho incluido los que hoy integran la salida o en todo caso porque realmente discutir sobre esto me parece bajarle el tono al debate me parece que es banalizar los hechos que están ocurriendo en la provincia de Santa Fe y realmente ¿cómo voy a ser yo empleada de un senador? ¿sabe lo que pasa doctora? los senadores integran la cámara de senadores de la provincia de Santa Fe tenemos 19 senadores porque la provincia tiene una una estructura territorial de 19 departamentos y yo presido ese cuerpo en que todo no está dicho eso que se dijo yo mire real verdad que entre lo que se hace y lo que se dice en un momento donde se dicen tantas cosas acerca de cualquier persona de cualquier funcionario ya sea judicial ya sea político ya sea legislativo e incluso desde hacia el periodismo yo no no me voy a prestar a este tipo de contrapuntos y lamento lamento realmente decirlo en estos términos pero mi rol y el respeto que me merece su audiencia las audiencias y sobre todo la sociedad rosarina y la sociedad de la provincia de Santa Fe que en el tema de la inseguridad está sufriendo y tanto me parece que no merece que nosotros tengamos este contrapunto mire nosotros la estamos tratando con respeto con todo el respeto que usted se merece pero sabe lo que pasa es que cuando en la sociedad queda la sospecha de un vínculo entre determinado tipo de delincuentes con el poder político con el poder político pero perdóneme pero perdóneme perdóneme déjeme terminar déjeme terminar cuando cuando esa sospecha viene desde altos funcionarios de la fiscalía contra el crimen organizado o cuando viene contra perdóneme cuando viene contra desde un de una persona que fue ministro de seguridad del gobierno que usted integra está bien pero yo le voy a contar algo a su audiencia que me parece que es categórico el día 11 de abril y me gustaría pasarle no sé cómo se llama ahora pasarle la fotocopia si quiere son documentos privados pero que son documentos que me extendió la fiscalía el día 11 de abril yo interpuse un escrito ante la fiscalía regional de Rosario pidiendo y solicitando que se aclare la situación mi situación en relación a la causa del varado y fue categórica la contestación de los fiscales y vamos si usted está haciendo nombres yo voy a hacer nombres de los fiscales Ederi y Estatapietra categórica en este sentido en la comunicación dice no existe ningún curso de investigación contra la señora vicegobernadora dentro del marco de la causa a través de la cual se llevó adelante el allanamiento eso es categórico este es un documento que yo tengo en este momento en mis manos eso es lo que a usted me parece eso es lo que yo le puedo decir a su audiencia no hay ningún vínculo que no hay ninguna situación ninguna relación ni ningún vínculo de mi persona con ninguna causa vinculada al narcocrimen de esta provincia es más soy parte de una estructura fui parte fui parte de una estructura judicial que llevó adelante hechos muy importantes como fue la desarticulación del clan cantero entonces y en el momento y además fui parte fui parte ahí sí en términos singulares se ve adelante la acción judicial la decisión judicial que puso por primera vez o que detuvo por primera vez en la provincia de Santa Fe a Esteban Lindor Alvarado o sea no tengo ningún otro vínculo con Esteban Alvarado que no sea el de haberlo puesto en la cárcel ha pedido esto sí lo voy a aclarar por un exhorto judicial ha pedido de un fiscal que se llama Patricio Ferrari un gran fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires al que ustedes pueden llamar sí sí fiscal de San Isidro y corroborar se llama Patricio Ferrari que a través de un exhorto me solicitó luego de varios intentos frustrados que se hiciera a través de un exhorto y que se produjera la detención de Lindor Alvarado de Esteban Alvarado en el año 2012 entonces qué vínculo puedo tener yo con el narcocrimen de esta provincia ninguno el único vínculo que tengo es la preocupación de desmontar las estructuras narcocriminales cosa que obviamente es muy difícil de lograr porque son estructuras que están arraigadas en la sociedad que son situaciones muy complejas que tienen más de una década en esta provincia y que nosotros cuando asumimos con el gobernador Perotti el gobernador tomó determinadas decisiones que evidentemente hasta el momento no han alcanzado que seguimos trabajando en eso por algo el gobierno de Omar Perotti ha sido muy contundente y muy claro a la hora de pedir el envío de fuerzas federales al gobierno nacional y apostar claramente por una reforma procesal en materia federal porque nunca alcanza con la justicia provincial claramente para la resolución de estos conflictos Rodenas, buen día Jairo Estracha la saluda ¿cómo le va? ¿y podría contarnos brevemente por qué se opuso si yo no entiendo mal al desafuero del senador Traferri? ¿yo por qué me voy a oponer al desafuero si yo no voto? ¿Usted está a favor de que lo hubiesen desaforado? No, no yo no estoy yo no yo no a ver discúlpenme esa fue un ese fue un pedido que se hizo se hizo un pedido claramente en ese momento y hubo una votación interna en la cámara y la resolución la toman los senadores yo soy presidenta del cuerpo yo soy vicegobernadora y presidenta del senado y usted estaba pero me parece importante su posición ¿usted tiene una posición tomada? yo no le puedo dar mi posición porque yo no no soy no soy quien no digamos no soy quien toma esas decisiones solo como solo como impresión porque yo escucho su argumentación este para marcar su su rol en la lucha contra el narcotráfico pero tal vez porque estoy acá desde buenos aires y tengo una mirada más muy lejana cuando uno escucha que usted tuvo el episodio del allanamiento en la casa lindera y cuando le preguntamos a ver si le quede claro hubo una confusión señaló el lugar señaló una casa por otra hubo una confusión solamente déjame que le hago este comentario solo para serles totalmente sincero con la impresión que me queda repito escuchando desde Buenos Aires el seguimiento que uno hace de estos casos que muchas veces puede estar no sé viciado porque uno no los cubre al detalle pero cuando yo escuchaba recién que le preguntábamos si había llegado al lugar con el abogado del clan Alvarado y usted nos respondía de una manera como lindante con la cuestión específica cuando aparece la denuncia de Zahín respecto de su rol cuando yo le pregunto si usted está de acuerdo o no con el desafuero de Traferri me dice yo no tengo por qué pronunciarme o cuando aparece en una usted me pregunta le termino el comentario algo que tengo es que escucho bastante bien usted me preguntó por qué votó no no por qué por qué se opuso porque pensé por qué me opuse no es que yo le expliqué que nosotros yo no tengo fueros está claro yo no tengo fueros yo no tengo fueros ni el gobernador ni la vicegobernadora tenemos fueros no somos si bien yo soy la presidenta de un cuerpo no tengo fueros si tenía fueros si tenía fueros en el año en el momento que se hizo ese allanamiento en la fila si tenía fueros si tenía fueros cuando se hizo ese allanamiento equivocado y confuso tenía fueros porque era diputada nacional y en todo caso los fueros en ese momento se violentaron porque para allanar el domicilio que se supone en el que se supone existe alguna digamos es no era de mi propiedad ¿no? se alquilaba o se utilizaba por una familia ahí se violentaron los fueros pero no importa porque digamos en todo caso como la situación quedó absolutamente aclarada en este momento por los fiscales de que yo no tenía ningún vínculo y que se había tratado de una confusión no utilicé mis fueros claramente usted sabe que para allanar el domicilio del sistema nacional para allanar el domicilio de alguien que tiene fueros hay que seguir un procedimiento previo yo solo quería concluir que si uno enumera todo eso uno dice bueno hay muchísima mala suerte o mala leche o están operándola en contra para vincularla con los narcos esa sería la conclusión y a lo mejor usted sabe que sí a lo mejor lo que ocurre es que cuando uno junto con otros colegas hizo tantos tantas cosas o en todo caso tomó tantas decisiones porque a ver la lista que yo le acabo ustedes no me dieron la oportunidad me hubiese gustado mucho de repasar cuáles fueron las cuestiones que marcaron mi carrera judicial y las cuestiones que marcaron mi carrera judicial no solamente no los 20 años que fueron muchos sino los años más duros de mi carrera judicial que empezaron a partir del 2012 con la detención de Esteban Alvarado a partir del requerimiento de Patricio Ferrari la detención de un hombre que estaba prófugo que terminó siendo procesado y condenado en Provincia de Buenos Aires felizmente y con los procesamientos que facilitaron las condenas de Ariel Máximo Cantero de Leandro Vilches de Emanuel Chamorro de la gente de gente de máxima confianza como Mariano Salomón una de las manos derechas de Monchi Cantero cuando yo procesé digamos a todos estos individuos por asociaciones ilícitas e incluso por homicidios muy graves como de una joven que se llamaba Lourdes Cantero como de digamos por un hecho de un triple crimen terrible de una familia César digamos cuando ocurrieron todas estas cosas ¿a ustedes no les parece a ustedes no les parece que puede haber algún tipo de resentimiento por parte de quienes desintegraban las bandas narcotriminares en ese momento y sobre todo por un testigo de identidad reservada un narco que señaló una casa y luego dijo que se confundó bien doctora está clarísima su posición pero usted no yo le contesto le contesto a su pregunta están claros los hechos que usted narra a mí me queda alguna duda con algunas respuestas suyas que fueron medianamente elusivas le soy sincero pero bueno la última pregunta que quería hacerle porque estoy pasado de tiempo era si cree que todo esto afecta o no su futuro político por supuesto que no por supuesto que no porque las cosas han quedado muy claras porque han quedado tan claras han quedado tan claras bueno su pregunta también es una pregunta sugestiva ¿por qué? en todo caso su pregunta también es una pregunta sugestiva porque en todo caso lo que yo tengo que pensar es que desde algunos sectores de la prensa desde algunos sectores del poder judicial lo único que se está tratando de hacer es de analizar el debate político porque pensar que por declaraciones de narcos por señalamientos confusos luego de que los fiscales han sido tan claros y contundentes al decir que no existe ningún curso de investigación en mi contra ni ningún vínculo que acredite esto que ustedes están diciendo usted me pregunta por mi futuro político y ya sabe que mi futuro político siempre lo expuse a la voluntad popular de las de las acreditantes de la provincia de Santa Fe fui diputada nacional renuncié para luego ser candidata vicegobernadora en el marco de un año donde estos episodios estaban ya aclarados qué casualidad que ahora en el momento en que estamos viviendo una instancia preelectoral vuelven a surgir estas confusiones y vuelven a surgir estas confusiones y me tengo que presentar a la fiscalía para que lo vuelvan a aclarar y usted me pregunta a mí por mi futuro político yo creo que mi futuro político está a salvo porque los electores de la provincia de Santa Fe tienen memoria que son en definitiva son los que deciden el curso de las cosas en la provincia de Santa Fe también una cosa que me queda yo sé que ustedes están cortos de tiempo pero a mí me parece que si nosotros no elevamos este debate estamos estamos complicados como sociedad perfecto estamos complicados como sociedad porque me parece que estamos llevando en todo caso la discusión de un dolor la discusión que tal vez desde desde otro lugar como ustedes desde Autónoma no lo pueden registrar con total claridad porque Rosario de Santa Fe se está sufriendo mucho y entonces me parece que va a analizar ese dolor y en todo caso no digo por las preguntas que ustedes me han hecho yo no creo no creo haber sido confusa de ninguna manera lo que sí creo es que este tono de época de las descalificaciones de en todo caso de señalar a quienes hemos llevado adelante siempre acciones que pueden estar obviamente sujetas a objeciones pero son acciones muy concretas vinculadas con la lucha contra el narcocrimen me parece que es el tono que se está buscando para degradar en todo caso un proceso que es muy doloroso para nuestra provincia la verdad que eso es lo que más me preocupa le agradezco muchísimo quedó clarísima su posición le agradezco muchísimo la comunicación con radio con voz y seguiremos hablando en un futuro cercano le mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires hay algo muy fuerte ¿no? que es que más que posverdad estamos viviendo un momento donde la mentira a veces suele convertirse o pretende convertirse en la verdad por eso mismo nosotros le hemos dado el espacio para que usted aclare las situaciones le mandamos un abrazo por eso mismo también me parece que tenemos que hablar sobre las cosas que realmente le importan a la sociedad que son los hechos sino los hechos y menos cuando los hechos están puestos en boca de narcos narcocriminales que estuvieron presos y que en todo caso yo humildemente contribuí para que lo estén queda clarísima su posición doctora le mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires y estaremos comunicándonos más adelante nuevamente era la vicegobernadora de Santa Fe Alejandra Rodenas quizás la nota se fue un poco de tiempo pero nos parecía absolutamente válido escucharla después de todo lo que se ha hablado sobre el fenómeno narco en la provincia de Santa Fe y algunas sospechas que gente propia del Poder Judicial y exfuncionarios habían interpuesto sobre su persona